Una conferencia de prensa en ese lugar, evidentemente está esperando que los colegas se ubiquen para poder hablar. Fátima Garay está en el lugar, adelante Fátima. Sí, gracias Patricia, ya estamos preparados para escuchar las palabras del hoy ex titular de la DINAC, Edgar Melgarejo. Ya está comenzando la conferencia de prensa. Haciendo la presencia de los miembros de la prensa, hoy hemos convocado a esta conferencia para anunciar una decisión personal asumida por mi persona, todavía ahora en mi calidad de presidente de la DINAC. En el sentido de que, a pesar de las especulaciones que se hicieron ayer sobre mi situación en el cargo, a pesar de la ratificación de la posición del Ejecutivo, de que yo permanezca en este lugar, siguiendo la actitud histórica y coherente del presidente de la República, de ser una persona institucionalista, respetuosa de los procesos y las instituciones, yo, en una reflexión con mi familia, el día de hoy he decidido dar un paso al costado, en el liderazgo de esta institución, a los efectos de preservar la atención de la opinión pública en general, de los medios, de prensa, y sobre todo, de la actividad mancomunada del gobierno en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. El gobierno nacional, como nunca, en forma solidaria, coherente, y hasta diría fraterna, está trabajando para enfrentar de forma eficiente, con resultados positivos, admirados, en el mundo, esta esta pandemia que ha afectado el mundo, reitero, y que ha cambiado la manera de interrelacionarse de las personas y de las instituciones. Yo creo que eso va a cambiar para siempre. Entonces, a pesar de que no acepto ninguna responsabilidad de ninguna índole con relación a los hechos que hoy generan dudas o sospechas en la opinión pública, hoy creo conveniente, maduro y la mejor decisión dar este paso al costado a los efectos de dar tranquilidad a todos, a la ciudadanía en general, pedir pedir la oportunidad a la ciudadanía que de aquí en adelante me dé la ocasión de defender la posición institucional, si bien no voy a estar afuera, pero de lo que se refiere a mi gestión, a mi posición personal, a ejercer la defensa que tendré que ejercer ante los órganos administrativos del Estado y también ante el Ministerio Público y la Justicia, y por supuesto tratar de con eso demostrar de que nada tengo que ver con los hechos que se reputan como cuestionables por la sociedad en virtud a manipulaciones que se hicieron en las redes sociales, en los medios y sobre todo en el ámbito político. Yo les digo que les pido una tregua a todos los medios de prensa del día de hoy porque no voy a hablar sobre los hechos investigados y que hoy ya son parte de una causa penal de investigación puesto que eso incluso podría tener alguna repercusión procesal. Entonces, como ya tengo asesoramiento de abogados no para mi defensa todavía sino para acciones que voy a tomar y que ya estoy tomando puesto que yo no me voy a esconder bajo la figura jurídica de denuncias sino que voy a asumir querellas contra las personas que eventualmente instalaron mentiras, falacias y una fábula con la intención de perjudicar a la institución, a mi persona, a mi nombre y sobre todo al gobierno en un momento tan sensible como el que estamos viviendo en este momento. entonces les digo que estoy trabajando intensamente en poder ejercer y operar con las herramientas que me asiste la ley para demostrar la verdad histórica, la verdad verdadera sobre los hechos manipulados e infundados que se reputan con relación a mi administración. Yo asumo la responsabilidad política y por supuesto también la responsabilidad administrativa de lo ocurrido aquí en este momento. Ya en su momento, en su oportunidad, nos tocará a cada uno de nosotros ir a exponer nuestro grado de intervención en los procesos y en las actividades administrativas. Hoy, como corresponde, asumo como líder de la institución todo lo que pudo haber ocurrido y está en duda de la ciudadanía sin que eso signifique responsabilidad. Simplemente una asunción teórica no procesal de las circunstancias. Entonces, quiero finalmente agradecer a mis compañeros, a los directores, a los jefes, sus jefes que hoy me acompañan. Quiero agradecer al presidente de la república la oportunidad que me dio de haber formado parte de su gobierno y de haber liderado esta institución por mucho tiempo. Quiero agradecer a mis compañeros que me acompañaron en generar una revolución en esta institución. Hemos obtenido una infinidad de logros. Hemos transformado una institución y la hemos proyectado hacia el futuro. entonces mi deseo es de que ellos sigan con los lineamientos positivos. Así como hoy somos cuestionados por temas relativos y hasta si se quiere vagatelarios sobre lo cual les ratifico no hay ninguna responsabilidad penal ni administrativa porque se hicieron correctamente las cosas. hicimos muchas cosas positivas en un año el año 2019 nunca hubieron récords en recaudación como los que tuvimos. Hemos realizado y encarado obras deudas históricas en la industria de la aviación en general y en la infraestructura aeronáutica que incluso ponían en peligro la seguridad de la operación que tardaron 50 años para que se haga y nosotros lo hicimos con orgullo. Vuelvo a reiterar en uno de los aspectos económicos más importantes para esta institución que es la recaudación por la tasa del movimiento de carga aérea con mucho menos mercadería tuvimos un superávit de casi el 30% y en el año en el peor año en la peor crisis de la región que significó una merma importante en los pasajeros tuvimos un superávit de casi 10 millones de dólares rondando en realidad 50 mil millones de guaraníes y más. Hemos proyectado hacia el futuro a esta institución hoy se está trabajando en el proyecto para la transformación del lado aire donde se tiene que hacer no solamente una pista nueva sino que vamos a tener dos pistas en el aeropuerto del Silvio Petirossi proyecto diseñado y estructurado a partir de nuestra administración y muy pronto cuando pasen las limitaciones que en el mundo hoy tenemos por la crisis del coronavirus también comenzará el desarrollo del proyecto de la nueva terminal aeroportuaria y por supuesto hay que asumir con coraje con con voluntad una economía de guerra en la institución para poder salvar a la misma en sus ingresos y en sus gastos puesto que esta institución en nuestra administración se constituyó en una de las administraciones más sanas financieramente hablando que no solamente se autosustentaba con sus ingresos sino que colaboraba enormemente con el tesoro nacional y espero que las futuras los futuros líderes de esta institución sigan con esa línea de acción y de pensamiento no voy a responder preguntas relacionadas a los casos investigados por favor eso le pido una tregua y un respeto por eso y ya hablo con el presidente como le dije a otros medios esta mañana yo no hablé con el presidente de la república ni anoche ni hoy fue una decisión unilateral que creo que es la decisión conveniente para aportar a este gobierno que está haciendo un enorme esfuerzo y al presidente de la gente que realmente se preocupa en la gente y que está haciendo un enorme esfuerzo para poder afrontar esta crisis que realmente es la batalla que tenemos que pelear en realidad la cuestión administrativa es muy importante pero este tema estaba desviando la atención de la ciudadanía de la opinión pública y sobre todo también distrayendo la actividad gubernativa para enfrentar esta crisis ¿quién sería su sucesor? no tengo la menor idea esa es una facultad exclusiva y excluyente del presidente de la república le pregunto si la querella que va a presentar contra quienes serían si serían personas innominadas o específicas le doy la diferencia como soy abogado acá le puedo explicar eso las denuncias pueden ser innominadas y las denuncias no generan consecuencias penales para el denunciante una querella tiene que ser nominada tiene que tener una relación circunstanciada de los hechos que se querellan y si uno pierde una querella asume la responsabilidad penal por haber querellado falsamente o invocado hechos punibles cometidos por otra persona contra uno entonces yo no me voy a a escudar ni a amparar detrás del manto de las denuncias que no generan responsabilidad en los denunciantes yo voy a querellar para que se sepa de la certeza de la seguridad ¿contra quiénes sería la querella? en primer lugar contra la persona que comenzó todo este cuento y este meollo ¿quién sería? y ustedes saben quién es el que instaló en las redes sociales un ciudadano que no es paraguayo creo o por lo menos si es paraguayo no aparenta tal y hay muy pocos paraguayos cobardes y mentirosos como ese ¿uno ahí no sería el intendente de Asunción? no con el intendente de Asunción en este momento hay simplemente un enfrentamiento retórico yo no tengo ningún problema con el intendente de Asunción ¿sería uno de los proveedores entonces? ¿cómo? ¿con algún proveedor? no, no, no voy a no puedo de repente revelar las estrategias procesales y también yo quiero decirle que un ratito voy a terminar voy a terminar un ratito sería una incoherencia de mi parte que yo siga al frente de la institución siendo que yo tengo que dedicar un tiempo muy valioso e importante a las cuestiones jurídicas porque así como tengo que ejercer mi defensa tengo que emprender acciones yo no tengo cuestiones personales contra ningún miembro de los poderes del Estado para nada pero sí contra individualmente contra quienes profirieron ofensas y falsedades con relación a acciones que no son ciertas la denuncia por supuesto que los poderes del Estado y sobre todo los integrantes de las respectivas cámaras tienen la obligación de hacer denuncias y nosotros como hombres públicos o hombres del Estado tenemos que asumir y defendernos ante las posiciones y las dudas de la ciudadanía sobre todo los representantes del pueblo aclaro mi posición sobre todo con relación a una persona que entiendo se sintió agraviada que es la doctora Rocío Vallejo siempre dije que ella me merece el respeto es una sólida abogada una profesora titular de varias cátedras del derecho entonces en relación a ella no me referí con relación a las querellas yo creo que ella está en su papel de legisladora pero sí contra otros que instalaron en las redes sociales mentiras y falacias que finalmente tuvieron algunas consecuencias instaladas que pueden provocar y tener consecuencias jurídicas también por eso es que así va a ser mi actuar no tengo ninguna cuestión reitero personal contra quien funge hoy la intendencia de Asunción si no sabía que él tenía cuestiones personales conmigo yo creo que se equivocó como otros políticos que quisieron capitalizar este momento para proyectar su popularidad y bueno ya ya hablaremos al respecto espero que que sobresalga la cordura en la clase política no vale la pena que los políticos hoy nos peleemos que hoy los políticos estemos hablando de cosas badalías cuando están de por medio probablemente contagios muertes y tragedia para nuestro pueblo aquí hay muchos problemas que vamos a enfrentar todavía no comenzó la gran crisis te escucho Patricia podemos preguntarle cuáles son las falacias que él dice porque está manejando la conferencia a su antojo yo le pediría al presidente que acepte mi renuncia puesto que como les digo sería una insensatez que teniendo que apartarme de mi rol de funcionario del estado no ocupe todo el tiempo así como lo hice en este año y tanto de mi gestión de dedicarme haber dejado toda mi actividad haber salido de la comodidad del sector público para dedicar toda mi vida y todo mi trabajo a tratar de dejar un legado en esta institución presidente cuando se refiere a mentiras y falacias ¿qué tipo de mentiras y falacias sería? ustedes saben ustedes saben cómo se manipularon las cosas presidente si usted dice que es una cuestión vagatelaria es un determinado total y absolutamente sorprendente presidente claro es un acto público formal y este no tiene no tiene retroceso yo no creo que y le pediría al presidente que me dé la oportunidad de de ejercer estas acciones y si yo le pido a ustedes objetividad absoluta objetividad como tiene que ser toda persona y sobre todo una profesión tan seria que determina la opinión de la gente presidente yo logro demostrar que no he tenido ninguna participación sobre todo en este hecho de la compra de las mascarillas que tanto ha afectado a la ciudadanía y a la población en general también ustedes y tal es la verdad histórica sobre eso y lo voy a lograr porque no tengo nada que ver ese fue un proceso fidedigno donde se compró algo necesario se compró a un precio justo y se compró por debajo incluso de las compras que hicieron otros entes del estado así que en ese sentido yo voy a defender a mi administración a mi actuar y a mi gente puede ser que existan otras cuestiones que puedan tener relevancia administrativa o jurídica pero en particular quiero que la ciudadanía tenga la tranquilidad que aquí nadie traficó con insumos médicos con material de bioseguridad para defender a nuestros funcionarios sobre todo y tengo el alto honor de decir que a pesar de la inmediación el contacto con cientos de miles de pasajeros que vinieron de lugares sensibles hasta hoy no tenemos un solo contagiado en nuestra institución ni en ninguna de las instituciones que trabajaban palmo a palmo con nosotros en el aeropuerto si bien es cierto que el 85% de los casos detectados provinieron del exterior no hay ningún funcionario contagiado ergo se tomaron las medidas oportunas y las medidas necesarias para proteger al recurso más importante que tiene el Estado que son los recursos humanos así como el presidente en toda su campaña dijo primero la vida y después la economía para nosotros la institución también fue primero los hombres después la economía me puedo retirar les pido una tregua estoy cansado tuve una noche larga la elección le esperamos mucho también nosotros le esperamos dos horas yo le digo presidente ¿por qué si una cuestión vagatelaria renuncia? ¿por qué si una cuestión vagatelaria que no tiene sentido renuncia? y usted ya hizo referencia voy a terminar yo no puedo perder tiempo no puedo que el Estado me siga pagando y que el Estado siga yo no voy a poder asumir la responsabilidad administrativa de una actividad que se genera las 24 horas del día los 7 días de la semana a pesar que hoy no hay vuelos comerciales de pasajeros es enorme la actividad que hay en materia de carga aérea en materia de tráfico aéreo siguen sobrevolando aviones con personas sobre nuestro territorio sobre nuestro espacio aéreo siguen volando aviones particulares para garantizar que haya provisiones y actividad económica en el país y mis compañeros van a seguir como siempre custodiando la seguridad y garantizando los vuelos les pido por favor una última una última una última pregunta una sola última pregunta si usted dice que es abogado ¿por qué negoció con empresas de maletín que algo que ya confirmó el Ministerio Público? esa es una cuestión que se va a deslindar dentro del marco de la investigación y no voy a responder eso así que muchas gracias y disculpen lo más importante ¿por qué contrató a gente que pagaba coima en la institución de la administración anterior y usted sabía eso? ¿por qué contrató a gente que pagaba coima?